Negrito, chinita… Es racista. Pero, ¿cómo no lo vamos a decir si era la canción del Colacao? Yo soy aquel negrito del África tropical. El diminutivo tiene muchísimos valores. Y… uy. Sorprendentemente, el de hacer algo más pequeño es uno de los que menos se usa. Hablar de temas raciales suele tener una connotación negativa. Trabajar como un negro es un trabajo de chinos… Por lo que, en este caso, el diminutivo tendría un valor eufemístico. Es decir, expresar algo mal sonante con un tono más suave. ¿Y qué pasa si en realidad estamos usando el diminutivo porque queremos transmitir un tono afectivo? Pues que también es racista. ¿Por qué te vas a referir con un tono cariñoso hacia los chinos y no hacia los alemanes, por ejemplo? Pues porque quizás, sólo quizás, en la sociedad hay ciertas ideas de vulnerabilidad que te hacen usar. Y al usarlo, estamos transmitiendo a los más pequeños que negro o chino tiene algo de malo. Y eso es racista.